Hola hermosas, bienvenidas una vez más a mi canal, este día les mostraré outfits total black, espero les guste. Es un color neutro ya que lo puedes combinar con el color que quieras y lucirá perfectamente bien, por otro lado este hermoso color estiliza haciéndote lucir más delgada y las prendas en este color hace que tu figura resalte mucho más. Si tu color favorito es el negro puedes armar un outfit total black usando una blusa entallada, un blazer, unos leggings de cuero y unos tenis. O tacones en color negro, puedes agregar accesorios como aretes, collares y brazaletes en color dorado o plateado. Las dejo para que puedan seguir apreciando estos diferentes outfits en color negro. Las dejo para que la paloma en la paloma en un color azul, puedes agregar accesorios como aretes, collares y brazos en color azul. Las dejo para que la paloma en un color azul. Gracias por ver el video. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video, espero les haya gustado, nos vemos en el próximo, bendiciones y un abrazo fuerte, chao.